de la edición del Festival de Artes de Minorías Étnicas que se desarrolla estos días en la capital china. En el programa de hoy les acercaremos un musical que revela la fascinante cultura del grupo étnico She. El espectáculo acaba de estrenarse en el gran teatro Mei Lanfang de Beijing. Entre la audiencia, unos pocos afortunados consiguieron la oportunidad de actuar en el escenario. Tenemos los detalles. El musical She Nian adentra a la audiencia en la cultura del grupo étnico She. La gente She tiene la tradición de expresarse a través de canciones. Para ellos es una forma de comunicación, una que ahora se ha adaptado en formato musical. Hemos decidido hacer un musical sobre la gente She porque son conocidos por su vibrante cultura de canto y danza y las interacciones entre los actores y la audiencia. Los 40 actores del espectáculo proceden del grupo étnico She y nunca antes han recibido formación musical profesional. Suelo hacer representaciones de danzas étnicas y esta es la primera vez que hago un musical. Me he esforzado mucho por incluir la música en mis números de danza. Uno de los elementos destacados del musical es una escena que representa el festival tradicional de canto de la gente She, celebrado el tercer día del tercer mes en el calendario lunar chino. Este día la gente She cocina un tipo de arroz negro en honor de su héroe Lei Wang Xin, que lideró al agente She hacia la victoria rompiendo un asedio contra el ejército de la realeza. A través de este musical consigo conocer la fascinante cultura del grupo étnico She. Ha sido una experiencia bastante única. 35 representaciones procedentes de varias partes del país participarán en el festival de este año, que finalizará el 14 de septiembre. CCTV en español.